Buenos días, mi nombre es María Cecilia Santos Reyes, soy la coordinadora del Colegio Integrado a Mesa de Jerías del municipio de Los Santos. Incluir la investigación como estrategia pedagógica dentro del proyecto educativo del colegio me parece muy importante porque es una estrategia que nos ayuda a que los niños sean investigativos, a que trabajen con su espíritu creativo, a que sea una educación más activa donde ellos participen y pues pienso que con esto los resultados académicos van a ser mejor y vamos a formar personas más creativas e investigativas que es lo que necesita la sociedad.